Lamentablemente se divide porque la mamá tiene que estar con él esperando esos pulmones. En Buenos Aires el papá sigue trabajando en Punta Alta, las hermanitas... Bueno, todo el mundo extraña, es una situación muy difícil y los gastos que tienen allá son muy grandes. Bueno, mañana vamos a estar organizando el bingo. Hemos pedido por favor la colaboración de los payamédicos, que por suerte van a dar un poquito de color. Y dado que Tiago obviamente no puede estar presente porque no puede venir a Bahía Blanca, las hermanas tampoco porque es el día de la madre, justo se nos juntó, pero va a haber familia de Tiago y la idea es pasar una tarde alegre, juntar algo de dinero. Hemos tenido muchísimas colaboraciones, es imposible agradecerlo a todos, pero la gente es muy solidaria. Tenemos muchos premios para sortear y bueno, el dinero será enviado a la familia de Tiago. Y algún regalito, un video que le vamos a hacer, hacerle más amena a su espera en Buenos Aires y que sepa que hay gente que está intentando ayudarlo. Parte de eso es la ayuda a Tiago. Los detalles del evento, digamos, ¿dónde va a ser? ¿A qué hora va a ser? Bien, mañana 15.30 en Saavedra 7.50 en el Colegio San Martín, que amablemente nos cedió su Zoom para hacer mañana el evento. Así que bueno, están todos más que invitados y los esperamos mañana.